Cuando todos pensaron que el gran chef famosos destronaría a esto es guerra, grande fue la sorpresa que el reality juvenil cambió de formato de un día para el otro. Casi 7 puntos de rating, sin embargo en su segundo día solo hizo 4.5. Esto es guerra se llevó a toda la audiencia con los realities de baile y los enfrentamientos. El reality de América hizo 16.8 y llegó a picos de 28 puntos de rating. Sin lugar a dudas el productor Peter Fajardo debe estar saltando de alegría ya que el reality de baile ha traído nuevamente a los televidentes que se fueron. El gran chef utilizó una nueva carta e invitó al investigado por lavado de activos Mark Vito, ex esposo de Keiko Fujimori. La extraordinaria nunca antes vista en la televisión peruana. Todos se imaginaron que su presencia subiría el rating, sin embargo según Peluchín, el esposo incondicional no funcionó y lo sacaron del reality. El break es la siguiente, ¿cuál prefieres? ¿Esto es guerra o el gran chef famosos? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de...